¿Cómo están? Muy buenas noches, viernes 8.30 de la noche. Aquí estamos en vivo en la señal de Televisa Querétaro. Y al momento que usted guste vernos, en la señal de Magazine TV Querétaro, la fanpage en streaming, en nuestro canal de YouTube, ahí en el momento en que usted requiera la información y los programas de análisis y reflexión, como es el caso. Bienvenidos, bienvenidas. Para esta mesa de análisis, hoy es un privilegio tener aquí, en casa, a Alma González, la conductora de la emisión nocturna de Televisa Querétaro y una de las periodistas más reconocidas de nuestro estado. Almita, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Mi querido Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para servirles. Salvador, qué gusto saludarte también. Don Chava Castillo, nuestro subdirector en Magazine. ¿Cómo estás, Chava? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Salma. Muy buenas noches. Como ustedes saben, el día de ayer por la noche, más o menos a esta hora, estaba entrando en su recta final el debate organizado para los 10 candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Querétaro. En términos de género, a la inversa proporcional de los candidatos y candidatas a la gubernatura. A la gubernatura son siete mujeres las que optan por esa posición y tres varones. Aquí son tres damas por siete varones. El encuentro se dio organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y me parece, salvo la mejor opinión de nuestros contertulios y sobre todo la de ustedes que esperamos en nuestras redes sociales, por ejemplo, en el Twitter, arrobaandresestvcmx, resultó menos aburrido o, si se quiere ver así, más dinámico. Mejoraron mucho el formato. Hubo, pues, creo que más propuestas. Hay cosas muy rescatables. Pero para ello vamos a comentar con ustedes y nuestros invitados. Así que, si les parece bien sobre algo que estuvo sabroso por momentos calientito, vamos a hablar después de la pausa. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampino y la roviola. ¿Ah, sí? Pues yo veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de uno a cuatro años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la roviola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. El El Hola Hola ¿Cómo están? Bien, escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola ¿Ah sí? Pues yo veo que se están preparando Pues sí, ya vámonos Vámonos Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana Por su salud, vacúnalos Secretaría de Salud Alba González ¿Coincides conmigo en que fue al menos más dinámico el debate que otras experiencias semejantes de este proceso electoral? A pesar de ser 10 los participantes Afirmativo, pareja Como contestar a uno de los candidatos Me pareció muy dinámico y además tuvimos la oportunidad de conocer un poco más las entrañas de cada uno de los candidatos El mismo ejercicio del agua con los candidatos a la presidencia municipal de San Juan de Río Que ojo, también tiene mucho que ver la calidad de los candidatos Claro El debate de los candidatos a San Juan de Río fue espantoso El moderador Víctor López Jaramillo les tuvo que estar recordando de qué se trataba el debate a los candidatos En esta ocasión hubo más réplica, hubo más batalla, hubo más ataques, algunos coscorrones Quizá no todos dieron en el blanco, pero más ímpetu de los candidatos para arrojar dardos envenenados Vamos a analizar cada una de las participaciones María Alemán, la candidata del PRI A propósito de coscorrones Fue de los participantes Quien quizá traía más la espada desenvainada Completamente Yo creo que es una candidata activa Sabe la postura en la que se encuentra Y no sé si le está jugando ya el seguro Porque se le cuestionó precisamente el tema de la regiduría plurinominal Este tema que no quedó muy claro por parte de ella Pero varios candidatos aseveraron acerca de este tema Además también se le cuestionó mucho el tema de qué onda con su sueldo Porque no había pedido licencia como tal Y ella aseguró que el sueldo que ella percibía o que sigue percibiendo Está siendo donado a una fundación de niños que han sido violentados Pero también fue una mujer que presentó propuestas y eso me agradó Yo creo que fue una de las características de este debate Las propuestas fluyeron un poco más que en cualquiera de los demás debates que hemos visto al día de hoy Y no sé si ustedes coincidirán con esto Sin duda, María Alemán fue de lo más combativo en términos de un debate tradicional Yo no sé si le alcanza para crecer en las preferencias Me parece que no El nivel de intención de voto que trae el PRI en este proceso electoral es paupérrimo Y no sólo en la elección a la presidencia municipal de Querétaro en general De apenas un dígito Sin embargo, no lo hizo mal A la pregunta que le hizo justamente Luis Nava a la que tú te referías ¿Por qué la plurin? ¿En qué momento iba a pedir licencia? Si iba a lo seguro, pues ahí sí volteó para otro lado Simplemente No hubo respuesta como tal O más bien respondió a través de esta manera, ¿no? Yo creo Un silencio que, como dicen por ahí, el que calla otorga Exactamente María Alemán tenía fijo contra quien tenía que estar combatida en el debate Iba contra Luis Nava y eso quedó muy claro Lo ha hecho durante toda su campaña y simplemente lo que vimos en el debate Fue una extensión de los rounds que se ha aventado en cada declaración y cada rueda de prensa Y en cada participación que tiene donde expone sus propuestas Sí contrasta mucho las propuestas de ella con lo que ha hecho la administración O ha dejado hacer la administración de Luis Nava Que es su principal fuerte para proponer un contraste mucho más claro de lo que está ella Exponiendo a los ciudadanos comparándolo con lo que está haciendo la administración actual De hecho, casi al terminar todas sus participaciones Así es Preguntaba, ¿quieres que alguien se reelija o quieres un cambio? Pues fue como su eslogan, ¿no? Su palabra El de reelegir o el cambio ¿Qué quieres? ¿Relegir o el cambio? Fue como su eslogan que utilizó y pues ella tenía como muy, muy, muy certero hacia quién o contra quién tenía que estar en ese momento Otra mujer que está participando en esta contienda y me parece ha sido una de las revelaciones de la jornada Porque pues no se sabía mucho de ella antes de que iniciara como abanderada del PRD Vanessa Garfias ¿Qué piensas de ella? Discrepo contigo en esta ocasión, Andrés Creo que es de las candidatas que están en este proceso electoral quizá de relleno No le vi madera, no le vi tablas, la vi muy perdida al momento de sus participaciones Quizá no con la facilidad de palabra que tienen otros candidatos Pero tampoco con la claridad para poder exponer sus propuestas A mí, francamente, sí me gustó Y creo que sí se ha revelado porque no se sabía nada de ella O sea, la conocían en otros ámbitos, no en el ámbito político No le alcanza para mucho, estoy de acuerdo No sé siquiera si vaya a llegar a ocupar un lugar en el Cabildo Si el PRD obtenga el registro municipal Pero yo pienso que por la misma falta de experiencia le falta ese fondo en el discurso Pero yo le veo cosas interesantes de futuro Creo que es un activo a considerar en la política local A pesar de lo que ella comentaba, que tiene ya 10 años buscando la candidatura Ella lo dijo en ese momento en el debate La verdad es que yo no la recuerdo en el tema político Es mujer reconocida en el tema notarial Pero tuve la oportunidad de entrevistarla dentro de nuestro espacio informativo Y me pareció muy dinámica y con mucha propuesta, muy energética Y aquí la vi completamente apagada No escuché gran propuesta por parte de ella Lo que no me gustó es que atacó mucho a María Alemana Y no por el hecho de ser mujeres, pero atacó el tema de ¿Por qué eres mujer? ¿Por qué no defiendes esto? Porque si eres mujer no haces esto Ella traía los dardos hacia María Exactamente Y hacia Maximiliano Fíjate que lo noté un poquito más hacia María No sé por qué si entre mujeres dicen Podemos odiarnos, pero jamás hacernos daño, no lo sé Pero lo sentí un poquito más hacia ella ¿A ti no te gustó tampoco? No, no me gustó Creo que pudo haber hecho algo mucho mejor Porque creo que tiene la capacidad Pero no me gustó Además de que fue a quien menos propuestas le escuché Bien Vamos con otra de las mujeres La tercera que participa Ella con mucha experiencia política Bueno, le viene de herencia, hija de un gobernador Nieta de un expresidente municipal Hermana de un ex gobernador Y ella con una carrera política personal interesante Ha trabajado en administraciones públicas Panistas, por cierto Especializada en áreas de la protección civil Eso se le nota mucho en su discurso Ayer lo volvió a dejar en claro Teresa Calzada Rovinoza ¿Qué piensas de la candidata de MS? Me gustó Me gustó un poco las propuestas que maneja Se ve que es una mujer que tiene experiencia en el tema político Me agradó que ella iba con pruebas Y con muestras de acciones que podía hacer Llegó un momento en que No sé exactamente qué era Un brazalete de auxilio Que yo recuerdo hace algunos ayeres Aproximadamente unos 8 o 10 años En Tlalpan, en la Ciudad de México Implementaron algo similar Donde se le entregaban a las mujeres Unos brazaletes de auxilio Que en caso de sentirnos nosotros En algún momento de peligro Violentadas podríamos utilizarlos Emite un sonido Y puede alertar a quien está cerca de nosotros Ella lo mostró ahí Y bueno, me pareció una propuesta interesante También me gustaron sus propuestas Hablaba mucho del tema de protección civil Que es un poco la bandera Que está ella representando En sus propuestas en los últimos días Hubo otra propuesta que me llevó mucho la atención de ella Ella le pretende dar autoridad a las colonias Y lo hará en el sentido de que En caso de ser presidenta Serán las mismas colonias Quienes determinen las obras por año En las cuales les gustaría Que fueran implementados los recursos Eso me gustó un poco Y creo que es una mujer capaz Me gustó su participación en el debate De manera general Tiene discurso y tiene tono De político tradicional Le sabe Le sabe Le sabe a esto Chava Teresita Calzá Es de los casos donde hay un buen candidato Pero no tienes una buena bandera detrás Que te esté avalando El partido El partido no creo que le ayude mucho Para poder escalar en la tendencia En la preferencia electoral Lo que se vio ayer fue algo muy bueno De lo que ella venía realizando en campaña Donde ha estado prácticamente desaparecida Sus campañas han sido Su campaña ha sido muy discreta Ha sido muy difícil encontrar información de ella De lo que está haciendo día a día Porque además Sus redes sociales no se actualizan Como lo hacen otros candidatos Pero en el debate Donde ella tenía que lucir más Creo que logra Darse a notar Claro Vamos a comenzar con los caballeros También de mucha experiencia En la política Experiista Una amplia experiencia También en la administración Como servidor público Y ahora con el verde Entró de relevo Tomó la estafeta De quien iba a ser el candidato Adolfo Ríos Y yo no sé que tanto Está pesando esto En el ánimo Del electorado Y del propio Jaime García Alcocer Del Verde Alma Híjole ¿Cómo podré referirme a la acción del candidato? Es un candidato muy preparado Lo sé porque Ha desempeñado en el sector público Durante muchos años Y el tema de la educación Es un tema fuerte No lo sentí tan fuerte En este debate Honestamente Siento que le falta un poco más de poncho A su discurso Si hubo propuestas No fueron propuestas Tan diferentes Creo que pudo haberlo hecho Muchísimo mejor Porque tiene la madera Y tiene con qué No sé si La experiencia seguro La experiencia No sé si le está faltando El amor a la candidatura Que tiene al día de hoy O el partido que lo está banderando No lo sé Pero creo que pudo haber dado muchísimo más Habló de luminarias Fotoceldas Con fotoceldas solares Habló de todos estos proyectos Que tienen que ver con Con el partido verde ecologista Pero no sé No le alcanzo Ese sabor Que me gustaría No te convenció No me convenció De los candidatos Que quizá junto con Arturo Maximiliano Se les vio mucho más incómodos No estaban a gusto en el debate No estaban en su ánimo Muy gris De las participaciones Donde ni él mismo Alcanzaba a profundizar O aclarar sus propias propuestas Y yo creo que sí le pesa mucho En el ánimo propio Y lo vi porque yo acudí A su registro Ante el órgano electoral En el consejo distrital Y no se le había convencido No se le había animado Como alguien que fuera A competir en una candidatura Lo mismo le pasó en el debate No parecía que estuviera Con las ganas De llegar a Centro Cívico Hasta triste, ¿no? Hasta triste Bueno, ¿qué le pasó? Vamos a una pausa Y regresamos Para seguir Analizando la participación De quienes aspiran A gobernar El municipio de Querétaro Y ayer tuvieron Ayer jueves Tuvieron debate Lo mejor Lo mejor su compañía Hola Hola ¿Cómo están? Bien Escuché que tenemos que llevar A los niños a vacunarse Contra el sarampión y la rubiola ¿Ah, sí? Pues yo veo que se están preparando Pues sí, ya vámonos Vámonos Todas las niñas y niños De uno a cuatro años de edad Recibirán una dosis adicional De vacuna Para protegerlos Contra el sarampión Y la rubiola Llévalos con su cartilla nacional O tu unidad de salud más cercana Por su salud Vacunalos Secretaría de Salud El municipio de Querétaro Hola Hola ¿Cómo están? Bien Escuché que tenemos que llevar A los niños a vacunarse Contra el sarampión y la rubiola ¿Ah, sí? Pues yo veo que se están preparando Pues sí, ya vámonos Vámonos Todas las niñas y niños De uno a cuatro años de edad Recibirán una dosis adicional De vacuna Para protegerlos Contra el sarampión y la rubiola Llévalos con su cartilla nacional O tu unidad de salud más cercana Por su salud Vacunalos Secretaría de Salud Seguimos con el análisis De los candidatos A la presidencia municipal De Querétaro Carlos Rentería Otro político Con mucha experiencia Que se mostró Creo que en ese tono Durante el debate Y permanentemente Utilizó algo Que trae en su campaña Muy presente Para él Maximiliano García Es otro panista En la contienda Y así lo señaló Recurrentemente Sí fue una de las características De sus afirmaciones Dentro de la participación Dentro del debate Al referirse a Arturo Maximiliano Se refería a Arturo Maximiliano Municipalización de los servicios Camas Amos El líder setemista de la vieja guardia Ahora con fuerza por México Un partido que básicamente se ha nutrido justamente de expiristas, ¿cómo vieron al veterano político ya exdiputado por cierto? Don Jesús que iniciara como obrero, después se diera a conocer en el tema sindical, creo que no entendió muy bien de pronto el formato, se le iba el tiempo, no terminaba de responder, o sea a él nadie le explicó, no sé si no veía que tenía un tiempo marcado nunca lo terminé de escuchar realmente bien en sus participaciones, creo que es un hombre con experiencia, creo que es un hombre que tiene mucho que dar, pero no es el medio ni el mecanismo para poder expresarse creo yo, así como para ti no estaba en su ambiente, Jesús Llamas quizás de los que más trabajo le costó entender el formato y además de los que se ve que a pesar que tienen mucha experiencia no domina muchos temas, y al igual que otros candidatos, por ejemplo el tema de la violencia contra la mujer quedó evidenciado y expuesto de que no sabe del tema y él está representado por el voto supuestamente rosa, por esta ola rosa y pues no se vio ahí como nada no les gustó, para nada no no, pero nada Walter López González del Partido del Trabajo quien fue incluso nota nacional porque para quien no lo conocía él es un veterano activista de varios movimientos sociales en su momento, ya digo, fue impacto nacional porque se declaró como el primer candidato a la presidencia municipal de Querétaro abiertamente gay ¿qué piensan de la participación de Walter? me encantó su participación yo creo que no tenía nada que perder llegó con todo, fue muy honesto y me gustó que siempre se refirió a nuestros recorridos mis recorridos, es una persona que ha recorrido las colonias que sabe ciertas problemáticas principalmente de los sectores vulnerables puedo decir que aprovechó su tiempo se le vio tranquilo, seguro porque sabe de lo que habla por la experiencia que tiene y me encantó de que comentaba que de ser presidente municipal sería un presidente municipal sin partido a pesar de que hoy lo abandera un partido ese remate fue contundente más cuando hemos visto ¿a qué remate te refieres? al compromiso que hizo con el Partido del Trabajo para que de llegar al gobierno que difícilmente lo hará lucha contra el corriente pueda ser un gobierno sin partido más cuando hemos visto cómo se pintan de colores cada ayuntamiento que llega que llega al turno a ti también te gustó me gustó mucho Walter Rópez quizá yo lo daría como el ganador del debate me atrevería a ser así de plano ya sé que vas a decir que Luis Nava pero yo voy a proponer a Walter Rópez creo que es el que entendió qué se tenía que hacer en el debate y lo hizo estupendamente bien con un buen manejo de discurso con un buen manejo de propuestas respondiendo y contrastando muy bien bajo el argumento de que era de los que no tenían nada que perder yo creo que ocho no tenían nada que perder y ganó muchísimo fue el que aprovechó más en ese sentido coincido con ustedes no sé si me hay en la lista de regidores preliminares pero si él está en la lista le hubo más posiciones de llegar que cualquier otro pero te voy a comentar algo la marca quién sabe si la marca le ayude entre Walter y Don Jesús fueron de los candidatos más peleados por otros candidatos para formar parte de su gobierno no se llegaron a escuchar de que en caso de que yo sea presidente o presidente me gustaría invitarte a mi proyecto o sea fue de los más invitados y no dudes que pueda ocurrir y es justo lo que les iba a comentar no dudes que pueda ocurrir yo casi estoy segura de que lo vamos a estar viendo independientemente de la administración o del color que cobije la próxima administración y en su activismo histórico ahí va a seguir él no se va a desconectar de ello vámonos con el candidato al partido Encuentro Solidario José Carlos Maya Jiménez pocos lo conocían y no sé si muchos se vayan a acordar de él salvo al final donde remató fuerte al exhibir dos imágenes que no me quedó claro una de ellas una era la camioneta de Maximiliano García y la otra los gallardetes en lugares impropios no aprobados de María Alemán en lo cual tiene razón y que tampoco contestó María por cierto no ¿Qué piensan de su participación? El candidato también es otro de los candidatos que no tenía nada que perder al principio muy nervioso la verdad es que no sabía yo qué esperar al principio del debate con él me pareció interesante que sea un candidato que viene de un proceso complicado en su vida lo vuelvo a repetir era un chofer de un taxi van que estuvo inscuido en temas de drogas y es un hombre rehabilitado que hoy busca la oportunidad creo que le falta mucha preparación también es un hombre que no tenía nada que perder en este debate pero no sé creo que le falta un poco más Chava sin demeritar su trabajo y su trayectoria creo que es de los candidatos que nada tenía que hacer en este proceso electoral ¿Así de plano? Así de plano ¡Qué fuerte! Vamos a una pausa y regresamos esto es Magazine TV Querétaro en vivo en la señal de Televisa Querétaro y cuando usted quiera en nuestros servicios a la carta en internet y redes sociales Hola Hola ¿Cómo están? Bien escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola ¿Ah sí? Pues yo veo que se están preparando Pues sí, ya vámonos Vámonos Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana Por su salud vacúnalos Secretaría de Salud Dejamos al final a quienes en las encuestas van como segundo y primer lugar en prácticamente todas Arturo Maximiliano García Pérez de Morena ¿Aprovechó Arturo Maximiliano el foro que tenía ayer o como algunos pensamos estuvo nervioso no fue contundente ni claro ni tampoco confrontó al rival a vencer para él en este momento que es Luis Nava Alma Creo que tenía todo para haber hecho más para haber brillado más o para haber sido más polémico Yo quiero apostar a que fue el nervio o el miedo cualquiera de las dos porque tenía de verdad todo para poder hacer algo más El miedo a qué No sé si era enfrentarse a Luis Nava Es un hombre de mucha experiencia administrativa Y es que lo sé Es un abogado con una gran formación tiene un buen discurso Tú y yo tú y yo lo hemos entrevistado Y lo tiene todo Y no sé por qué no lo demostró si tenía el foro perfecto Pero ayer hasta Si pones la imagen el equipo de Televisa y de Magazine hasta en su Exactamente Hasta en la manera de sentarse su actitud no verbal no era la mejor No sé qué le pasó Honestamente yo me esperaba mucho más Yo creí que el sabor del caldo en este debate iba a ser a raíz de él Por supuesto que tocó temas un tanto polémicos ¿Te quedaste con alguna propuesta que te llamara la atención? Propuesta como tal Sí, una por ejemplo el eliminar el tercer turno para el trabajo de las mujeres No sé qué tan bueno o tan malo pudiera ser Pero ahí lo exhibió Jesús Llamas Es algo que ya existe Exactamente Ese es un tema Pero quedó muy mal Habló acerca de el utilizar la tecnología la inteligencia artificial Habló acerca de las casas de la tecnología que pudiera ser interesante pero no hubo propuestas hubo más el defender de que fui panista pero no fui corrupto O sea, defendió más ese tema Es claro que le pesa mucho en su ánimo y lo percibe en la calle Difícilmente el voto que él pretende robar de los panistas va a llegar a Morena porque hay en lugares como Querétaro un gran rechazo a muchas posturas de Morena Critiqué aquí muchos de los candidatos que no ofrecieron nada durante el debate y aún así pondría a Arturo Maximiliano como el perdedor del debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro Arturo Maximiliano era el que podía combatir a Luis Nadal el que podía estar más cercano para el que creíamos era el que tenía que haber crecido el que debió haber aprovechado la oportunidad y lo hizo o no no lo hizo estuvo nervioso no profundizó respondió a las réplicas pues muy tibias no se vio la fortaleza que se le ve cuando está en campañas pareciera que se quiso preparar y en ese afán de seguir un guión o seguir un discurso porque se la pasó leyendo las hojitas que traía se perdió eso me llamó la atención que hubo momentos en que leyó sobre todo en su participación y además inicia perdiendo cuando él se presenta justificándose porque ya no está en el PAN él ya inició perdiendo el debate es que eso le ha pesado demasiado y le va a pesar el día de la jornada electoral en muchos panistas que difícilmente van a cambiar su voto aunque lo aprecien porque es un hombre bien apreciado en muchos círculos sobre todo en las clases medias populares y altas Nava aprovechó su oportunidad y se consolidó yo creo que lo hablábamos fuera del aire fue el candidato que más aprovechó el tiempo que no se no se enfrascó con ciertas temáticas el que al que le escuché un poco más de propuestas un tanto diferentes creo yo que fue el que más aprovechó creo yo creo que tenía para dar más yo creo que administró su ventaja tiró dos tres poscorrones sobre todo a María Alemán que es la que le ha estado tirando tirando más durante todo este proceso de campañas no cambia nada sigue siendo el puntero le fue bien no le fue no le fue mal a mí no me gusta su gesticulación y el histrionismo con el que a veces habla porque suele verse forzado y para quien no lo conoce puede resultar no creíble cuando está hablando pero así es pero así es así es bueno pues así queda el debate rapidísimo tenemos un minuto calificaciones como en la escuela María Alemán le pondría un siete ocho Clara Vanessa Garfias híjole me reprobó bueno casi un seis cinco tú la salvaste cinco Tere Calzada a ella sí le pongo un ocho ocho Jaime García híjole siete cero y lo mando extraordinario cero durísimo Carlos Rentería un siete también siete coincido Jesús Llamas yo creo que un siete cinco Walter López fue para ustedes el ganador nueve yo le pongo un diez de plano de plano él pongo un diez el señor Maya yo creo que un siete también rapidísimo ni siquiera estaba inscrito rapidísimo cero Maximiliano García siete siete igual Nava ocho ocho igual gracias sean felices cuídense mucho buenas noches o no o no Gracias por ver el video.